Ante más de 600 militantes que festejaron el nombramiento de los integrantes del Comité Estatal y de los 10 presidentes de los Comités Municipales del Albiazul, Faustino Huicap Alcocer, nuevo presidente del Partido de Acción Nacional, dice que quiere que Quintana Roo se pinte de azul en 2021. Hizo un llamado a la unidad del partido ya que necesitan llegar fortalecidos al siguiente proceso electoral, por lo que se comprometió a trabajar cercano a la gente, ya que dijo, el PAN sabe gobernar y sabe acompañar a un gobernador como Carlos Joaquín, transparente, con honestidad y con eficiencia política del ejercicio. Hoy Quintana Roo está sufriendo las consecuencias de las malas decisiones del gobierno federal, como la desaparición del Consejo de Promoción Turística y de la falta de promesas cumplidas, como la disminución del IVA en la zona sur, la desaparición del seguro popular y el cierre de las instancias infantiles. Los datos clínicos dicen que cuando un bebé pesa menos de un kilo, las probabilidades de vida son muy pocas. Mi bebé ya tiene dos meses, 19 días hospitalizada y les puedo decir que la leche la ha beneficiado absolutamente. Mi nombre es Elizabeth, soy mamá primeriza y pues estamos aquí en el Hospital General de Playa del Carmen, en CESA. Quiero contarles un poquito de mi historia. Mi bebé fue una bebé prematura, mi bebé pesó 720 gramos, actualmente pesa un kilo 750. Pueden notar la gran diferencia del peso que ha subido y eso solamente por mi leche. La leche es de suma importancia, es una esperanza para ellos y me siento muy afortunada de verdad que esté yo en un hospital que cuente con este servicio de banco de leche y pues también a ustedes, mamitas, las invito a que se saquen lechitas, le den de comer a sus bebés porque es importante aparte de esa conexión que es mamá e hijo, del amor que le puedes brindar a través de amamantar y pues también a invitarlos a donar, que es muy importante también la donación para poder dar esperanza a los bebés que los necesitan. Gracias.